Bueno, mi nombre es Emiliano, mi señora Diana y Santiago, nuestro hijo. Estamos paseando por aquí en Tusco desde el domingo. Ha ido muy bien, la agencia la contratamos desde Colombia, pues, venimos de Colombia. La agencia la contratamos por internet, hablamos por teléfono un par de veces. Y todo ha ido muy bien, hemos hecho un paseo muy bonito. Fuimos a Sipitur, estuvimos aquí en Tusco, estuvimos a Machu Picchu, a todos los centros arqueológicos por acá cerca. Vamos a Puno hoy, al lago Tipicata. Y, ¿no? Todo muy bien, muy cumplidos, muy puntuales. En todo, pues, digamos, bajo las normas o bajo las... cumpliendo con todo lo que habíamos pactado. Muchas gracias a la agencia, porque nos ha hecho posible este paseo tan bonito. Muy rico. Las guías que nos han acompañado hasta el momento han sido excelentes personas, con buena explicación, con una actitud positiva y muy abierta para cualquier interrogante que tuviéramos. Nos ha hecho un clima muy bueno, muy agradable. Hemos conocido mucho de la cultura de ustedes, los admiramos, nos vamos respetándolos y recomendándoles el paseo y la agencia a nuestros amigos en Colombia. ¡Cántico! Lugares muy bonitos, los guías muy atentos, los guías muy bien, los que cosas, lugares son visitados muy bonitos. ¡Lugares muy bonitos! ¡Lugares muy bonitos! ¡Lugares muy bonitos!